La Organización de las Naciones Unidas en México se solidarizó con el llamado a las movilizaciones y acciones a las que convocaron los grupos y movimientos feministas para el próximo 8 y 9 de marzo en todo el país. Mediante un comunicado, indicó que respalda las marchas a las que se convocaron el 8 por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el 9 a un paro nacional que en redes sociales se está identificando como Hashtag Un Día Sin Nosotras, expresó que se solidariza con las organizaciones y movimientos sociales que han promovido las manifestaciones y el paro nacional Hashtag Un Día Sin Nosotras y con las legítimas demandas del movimiento feminista. La ONU en México está convencida de que las diversas luchas por la igualdad y el derecho de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y de igualdad de oportunidades son fundamentales. Si bien reconoció que adoptó la declaración y plataforma de acción de Beijing hace 25 años y con ellos se han alcanzado logros, aún no se puede presumir que se alcanzó la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La desigualdad que enfrentan genera que estos niveles de violencia se incrementen de manera alarmante. Además, ONU México hizo un señalamiento puntual sobre la creciente violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, víctimas de feminicidios, ya que en México, en 2019, 3.825 mujeres fueron víctimas de homicidio, lo que significa que 10 mujeres son asesinadas al día. Al clima de violencia, subrayó, se suman otros factores como son la desigualdad, la pobreza, el origen étnico, la discapacidad, el estatus migratorio, condición de refugiadas, orientación sexual, la identidad de género diversa y el cambio climático, que contribuyen a aumentar el riesgo para las mujeres mexicanas. Por ello, la ONU México pidió al Estado mexicano garantizar el acceso a la justicia y el combate de la impunidad, con una perspectiva de género y que pongan el centro a las víctimas, a las sobrevivientes y a sus familias, incluso que se reconozca que las muertes de ellas son por razones de género.